Una de cada siete personas desconoce que está viviendo con VIH. Tan solo en 2019, en Jalisco hubo 725 casos, y para 2021 subió a 1,351. Hacerte la prueba de VIH no es un proceso complicado. Hazte la prueba con CETAC en las instalaciones de CPS Media. Ven este jueves 1 de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde a calle Proa 111 en Marina Vallarta. La prueba es gratuita y confidencial. Una vez al año, no hace daño. El goce de tu sexualidad está en tus manos. Recuerda que a tiempo hay tiempo.